Tintura ... ... ... ... ... ... Este, el problema de, de, ¿se va a resolver o, o nada más va a ser puro puente o fumo? Qué labros que ponen estos cabrones. Sí, pero tú dime pues, ¿cómo se va a hacer o cómo, cómo vamos a actuar? Bueno. Chica. Hombre. Ok, yo le digo al jefe. Ahí viene, está. Jefe, al parecer otro es problema, hay gente que se metió a la zona. Chingada madre, otra vez esos cabroncitos. Hay que darles piso. ¿Qué hacemos? Pásame el teléfono. Ya sabes lo que tienes que hacer. Al parecer se metió gente en tu plaza. Ya sabes. Dales piso. ¿Qué pasa contigo? ¿Voy a traer vueltas con tus problemas? ¿Qué es aquella gente? Yo tengo que resumir todo. ¿Cómo está esto? ¿Yo voy a estar todo solo? No tengo apoyo. A ver, voy a hablar por teléfono. A ver. Oye, mándale refuerzos a aquella gente. No te dejes tonto, por favor. Todo me dejes que te repete a mí solo. Mira, muévete rápido, por favor. Muévete rápido. No quiero excusas. Quiero acción. ¡Vale! El pecanismo bien frío y el pecanismo Cuando me subo a la troca, mi conciencia loca nunca me traiciona Con el dedo en el gatillo, muy bien decidido, protejo la zona No sé qué vaya a pasar, nadie me debe juzgar La Virgen me cuidará, mi mente tranquila está Si algo he despachado, es solo un encargo Estén al pendiente, soy solo un empleado Yo sigo la orden que me encomendaron Efectivo, bien frío y altivo, así es mi trabajo Fernando Rodríguez, la voz de la banda Todos van a donde mismo, lo marca el destino O tal vez la suerte Aquí es donde yo domino, vete con cuidado O se acaba tu suerte No sé qué vaya a pasar Nadie me debe juzgar La Virgen me cuidará Mi mente tranquila está Así es este jale, la vivo en batalla La muerte a mi lado, siempre me acompaña En este trabajo, nunca se descansa Efectivo, bien frío y altivo Soy hombre de mafia Efectivo, bien frío y altivo Soy hombre de mafia Efectivo, bien frío y altivo Soy hombre de mafia